Le Monsa Michel ha sido a través de la historia, santuario, abadía, fortaleza y prisión. Le Monsa Michel es una de las siluetas más famosas del mundo, un lugar fascinante. En su interior se mezclan los ecos de 15 siglos de historia agitada. El Monsa Michel es una de las siluetas más famosas del mundo. El Monsa Michel es una de las siluetas más famosas del mundo. El Monsa Michel es una de las siluetas más famosas del mundo. El Monsa Michel es una de las siluetas más famosas del mundo. Los artífices de esta prodigiosa arquitectura han colocado las columnas góticas del coro, tercer nivel, justo encima de las columnas de la cripta, situadas en el segundo nivel, para soportar los pesos de la nueva construcción. Gracias por ver el video. Aquí la función del claustro es puramente espiritual, la meditación de los monjes. Tres arcos dan al mar y al vacío, concebidos como la entrada a la sala capitular, que finalmente nunca fue construida. Aquí el claustro, como suele ser habitual, no se encuentra en el centro del monasterio, ni se comunica con el resto de los edificios. Las columnas son de piedra caliza importada de Inglaterra, aunque posteriormente fueron restauradas utilizando conglomerado de lucerno. Inglaterra 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 ¡Gracias por ver! Y este impresionante navío de dura roca continúa su travesía de los siglos como fenómeno arquitetónico, una joya de piedra que ejerce su poder de atracción en turistas de todo el mundo. Su singular desteño casi hace olvidar que en verdad es fruto de una caótica serie de acontecimientos. Las mayores mareas de Europa continental se encuentran en Saint-Michel. Cuando la marea está baja, el mar se sitúa a 15 kilómetros de la costa. La marea sube a la velocidad de un caballo al galope, con el creciente nivel del mar que alcanza una diferencia de 15 metros entre Bajamar y Pleamar. Por todo ello, es muy peligroso aventurarse en sus playas. Comparto este trabajo contigo y te sugiero que si te gustan mis vídeos te suscribas a mi canal en Youtube. De esta manera siempre estarás informado de mis futuros trabajos. También quiero pedirte que me regales un like. Gracias por ver el vídeo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!